Mucho sexo sin amor, muchas barras sin amigos, mucha confianza con desconocidos, pocos leales, muchos torcidos, muchas palabras, muy pocos hechos, malos que cuentan lo vivido, hay poco tiempo y muchos sueños, por eso se empieza por lo pequeño, hay muchas ganas y poco empeño, por eso pocos lo lograron, muchos que se rindieron, pocas verdades y muchas dudas, hay mucho talento y muy poca ayuda, muchos ladrones, muy pocos que se las sudan, hay muchos que tienen fortunas, pero de tantas cosas no valoran una, hay muchas personas que en los problemas se enlagunan, y muy pocas que encuentran la solución de una forma alguna, queda muy poco tiempo, estamos haciendo de este mundo un infierno. Muchos caminos en la vida, muchos atajos sin salida, muchos creen que esto es mentira, y no, es el punto de partida. En medio de una disputa, esto es una lucha, no importa cuantas veces caiga, solo escucha, muchos pensamientos después de una noche oscura, que locura, el mundo enfermo no quiere una cura, esa felicidad de un día pa otro que no duda, son pocos los que lo intentan, otros por acercarse se queman, si lo aparentan no es una prueba, son las dudas entre las burlas, cogen la curva porque muchos hacen la suya, yo quiero que esto fluya, como la música hacia la vida, y tanta mierda que te atrapa, superhéroes faltos sin capa, sin la capacidad de levantarse, porque es más fácil engañarse, el mensaje es volver a pararse, un nuevo inicio, la mala vida es como un vicio, que nos hace olvidar que las cosas se ganan con sacrificio, y no olvidarse de lo que Dios te regala, por un capricho, tú mismo lo has dicho, valiente es el guerrero, que demuestra con hechos, que si no tiene casa se construye un techo, y nada lo derriba, por más fuertes que sean los vientos, paganse dientos de amor, para olvidarse de dolor, causado por las mentiras, nada más vale que la paz que sientes cuando respiras, muchos caminos en la vida, muchos atajos sin salida, muchos creen que esto es mentira, y no, es el punto de partida.